Una joven británica desaparece de repente mientras trabaja como chica de compañía en Tokio. Cualquiera que conociera a Lucy sabe que no era típico de ella. Era el tipo de chica que mantenía un estrecho contacto con su familia. Su padre está desesperado y decepcionado con la respuesta policial japonesa. Fue increíblemente lenta y frustrante. Y nosotros nos quedamos pensando, ¿dónde está Lucy? ¿Dónde está Lucy? Pero la determinación de su familia para exigir justicia transformó el caso de una desaparición local en una historia internacional. Haremos todo lo que podamos. Estamos trabajando con las autoridades japonesas. Haciendo estallar la mayor persecución criminal de la historia de Japón, la investigación destapa las fantasías terribles y mortíferas de un seductor millonario. De hecho, se trata de una persona muy peligrosa, sexualmente muy peligrosa. Así es como el hombre conocido como la bestia con cara humana fue llevado finalmente ante la justicia. Asesinos en serie. El asesinato de Lucy Blackman. Tokio es una de las capitales del mundo más dinámica y moderna. Es un imán para el turismo y una parada exótica para los viajeros jóvenes. Cada año, miles de mujeres de todo el mundo se sienten atraídas por el dinero fácil que ofrece el trabajar como chica de compañía en los clubes de Tokio. Richard Lloyd Parry es un periodista que trabaja en Tokio y que cubrió el caso desde el principio. Las palabras chica de compañía en Londres o Nueva York sugieren algo realmente sórdido, no muy alejado de la prostitución. En Japón no es así. Estos bares son lugares a los que los hombres acuden después de trabajar para tomar algo y para hablar con las chicas. Lea Jacobson, una norteamericana que en el pasado llevaba una vida fácil en Tokio, trabajó como chica de compañía durante casi dos años. Nuestro trabajo allí es hacer que los hombres se sientan especiales, hincharles el ego. Hay chicas que te servirán las copas, que te encenderán los cigarrillos y que te mimarán. Se tratarán como a una estrella de cine. Pero para muchos hombres japoneses hay una característica específica que es más valiosa que la conversación o la compañía de una joven. Hay muchos hombres que tienen un fetiche particular por las chicas de pelo rubio y ojos azules y hay clubes que ofrecen ese fetiche en particular. El 4 de mayo de 2000, Lucy Blackman, una auxiliar de vuelo de 21 años de edad, llega a Tokio con su amiga Louise Phillips. Llegan para hacer algún dinero y lo más importante, para experimentar la vibrante vida cultural de Japón. El padre de Lucy, Tim, recuerda la decisión de su hija de irse al lejano oriente. Ella había estado trabajando como auxiliar de vuelo en British Airways con su amiga Louise y ambas decidieron que iban a hacer ese viaje excitante. Ambas dejaron sus trabajos en British Airways y planearon el viaje. Pocas semanas después de su llegada a la ciudad, Lucy y Luis encuentran un trabajo como chicas de compañía en el Club Casablanca del barrio Tokyota de Roppongi. Sin embargo, sin que Lucy y Luis sean conscientes de ello, en estas habitaciones poco iluminadas y barras sórdidas se pueden esconder peligros insospechados. Akiyo Kuroki trabajó en la policía metropolitana de Tokio durante 23 años, antes de convertirse en periodista criminalista. Conoce el barrio de Roppongi a la perfección. Creo que el mejor modo de describir la zona es como el barrio del placer. Hay muchos clubes de alto standing que contratan a chicas de alto nivel. A veces los clubes te involucrarán en actividades criminales, como la prostitución, el tráfico de drogas o, en algunos casos, te harán contactar con mafiosos. Para la gente de a pie japonesa es un barrio muy peligroso. En este mundo crepuscular de los clubes de Roppongi, las jóvenes extranjeras deben acudir a citas organizadas o Dohans, con clientes que han manifestado su preferencia por una chica en particular. Estos hombres pagan al club una suculenta suma para llevar a cenar fuera a las chicas, pero deben devolverlas al club cuando finaliza la cita. Es una cita pagada. Te llevan a un restaurante bonito, te enseñan los alrededores de la ciudad. Tienes que fingir que se trata de una relación, aunque todo el mundo sabe perfectamente que es un Dohans. Ella nos explicaba esas cosas por teléfono y decía, bueno, quizá acepte este Dohans. Y yo le preguntaba, ¿qué es eso? Quedas con un tipo, te lleva a cenar y después lo llevas de vuelta al club y te pagan un montón por eso. Y yo pensé, si es lo que vas a hacer, prueba. El 1 de julio de 2000, Lucy Blackman no regresó a su apartamento tras su primer Dohans con un cliente del Casablanca. A la mañana siguiente, su amiga y compañera de piso, Louise Phillips, recibe una perturbadora llamada de un hombre que dice saber dónde está Lucy. Preocupada y alterada, llama inmediatamente a la madre de Lucy en el Reino Unido. Hola Jane, soy Louise. Estoy un poco preocupada. Lucy no volvió a casa anoche y acaba de llamarme un tío diciendo que Lucy se unió a una secta. No podía creer que Lucy optara voluntariamente por unirse a una secta religiosa. No era en absoluto su estilo de vida. La familia está desesperada por conocer cualquier detalle relacionado con la desaparición de Lucy, pero la diferencia horaria está dificultando el intercambio de información. Menos de 24 horas después de la desaparición de su hermana, Sophie Blackman emprende una acción decisiva. Sophie dijo, voy a coger un avión e ir allí. Sí, yo dije, yo puedo hacer mucho más desde aquí, llamando por teléfono durante tres o cuatro días a tanta gente como pueda, e intentando averiguar algo. Cada hora que pasa el temor por la seguridad de Lucy aumenta. Ahora en Tokio, su hermana Sophie está en contacto con la embajada británica y con la policía metropolitana de Tokio. Sin embargo, tras dos días en la ciudad, está desconcertada por la respuesta ante la desaparición de su hermana. Descorazonada y frustrada, llama a su padre en el Reino Unido. Sophie me llamó diciendo que no estaba llegando a ninguna parte. No estaban interesados en Lucy porque se trataba de una extranjera. Solo soy una chica y aquí hay una especie de manía en contra de las mujeres. Las mujeres son consideradas ciudadanos de segunda clase y hasta ahora ni siquiera han registrado la desaparición de Lucy. Tim se da cuenta de que tiene que actuar inmediatamente. Sin tener ninguna pista sobre dónde empezar a buscar a su hija Lucy, se sube al siguiente avión a Tokio. Una joven británica que trabaja como chica de compañía en Tokio, ha desaparecido en circunstancias sospechosas. Lucy Blackman, de 21 años de edad y antiguo auxiliar de vuelo procedente de Seven Oaks en Kent, lleva desaparecida una semana. Su padre, Tim Blackman, está consternado y ha recorrido medio mundo para empezar la búsqueda desesperada de su hija. Estaba sufriendo un shock. Alguien me decía algo y al momento lo olvidaba y no podía recordar quién me lo había dicho. Estaba en un estado mental pésimo. A su llegada, Tim sabe que el tiempo es fundamental, pero se queda inmediatamente perplejo y frustrado por la respuesta de la policía ante la desaparición de Lucy. Me dijeron, es adulta. Solo se ha ido dos o tres días. Simplemente se habrá ido de juerga por ahí. Por tanto, no vamos a perder nuestro tiempo con eso. Pero lo que es más alarmante es la falta de comunicación con Lucy. Cualquiera que conociera a Lucy sabe que no era típico de ella. Era el tipo de chica que mantenía un estrecho contacto con su amiga Louise y con su familia en el Reino Unido. Hola, Sophie. Sophie, soy yo, Lucy. Siempre estaba llamando. Sí, ¿todo bien? Incluso aunque no tuviera nada que decir. Convencer a la policía de que su preocupación estaba justificada era un obstáculo que Tim y Sophie debían superar. Sophie y yo íbamos a la comisaría y nos sentábamos en una pequeña sala de interrogatorios gris de tres metros por dos y medio. Y nunca pasaba nada. Era increíblemente lento y frustrante. Y cada vez que íbamos allí estábamos sentados pensando, ¿dónde está Lucy? ¿Dónde está Lucy? ¿Dónde está Lucy? Doce días después de la desaparición de Lucy y dada la poca ayuda ofrecida por la policía de Tokio, Tim decide poner en marcha su propia investigación. Con la ayuda de la amiga de Lucy, Luis, reconstruyen los últimos movimientos conocidos de Lucy. El día de su desaparición iba a un dojano, cita pagada, con un cliente del club Casablanca. Te llamo después. Vale, pásalo bien. Adiós. Era sábado por la mañana y Lucy salió de la casa que compartía con Luis para encontrarse con un hombre, un cliente del club. Era una cita y él le iba a dar un teléfono móvil, lo que era muy valioso porque ella no tenía. Alrededor de las cinco, Lucy llamó a su compañera de piso, Luis, en Tokio. ¿Diga? ¡Hey, Lou! Soy yo. ¡Oh, hola, Luz! ¿Todo bien? Sí, sí, ¿y tú? Todo bien, genial. Tengo que contártelo, es genial. Me va a comprar un móvil. Llamó unas horas más tarde y sonaba enérgica, diciéndole que el hombre le había dado una botella de champán que iba a compartir con Luis. A las siete, Luis recibió otra llamada. Hola, ahora estoy en su casa. Muy bien, ¿a qué hora vuelves? ¿Qué hora es? Son las siete. Saldré en una media hora. Muy bien, vale. Vale, adiós. Gracias. Esa era toda la información que teníamos. Que Lucy se había ido de viaje a la costa con alguien por la tarde y que por la noche no había regresado. Sabíamos que era serio porque ella siempre habría querido regresar. Había hecho planes con Luis para aquella noche, los cuales no cumplió y eso no era típico de Lucy. Tim acude una vez más a la policía de Tokio. Sabe que el rastro del teléfono que usó para llamar a Luis podría llevarlos directamente a Lucy. La policía metropolitana de Tokio nos dijo bastante categóricamente que iba en contra de las leyes japonesas investigar conversaciones telefónicas porque iba en contra de las leyes de privacidad. La familia está tremendamente frustrada. Una vez más, Tim debe continuar con la investigación sin la ayuda de la policía. Decide alertar a los medios para aumentar la repercusión pública del caso. Organiza una rueda de prensa. La posibilidad de que se haya interesado de repente en una secta religiosa el sábado por la tarde es muy improbable. Kentaro Katayama es un periodista de Tokio y un presentador de la televisión que sigue el caso. La familia fue de gran utilidad durante el caso, ya que salieron por la televisión y se les veía todos los días en la calle, dando panfletos y pidiendo información. El uso de Tim de los medios mereció la pena. El caso se ha ganado el interés público. Pero a pesar del aumento de la visibilidad del caso, la investigación continúa siendo lenta e infructífera. Sin desanimarse por la indiferencia de la policía, Tim encontró una oportunidad para dar más visibilidad a la búsqueda desesperada de su hija desaparecida. Cuando supimos que Tony Blair venía a Japón, nos reunimos con él y nos grabaron. Además habló con el primer ministro japonés sobre el caso. Por tanto, en ese momento conseguimos el cénit de cobertura e importancia. Haremos todo lo que podamos. Estamos trabajando con las autoridades japonesas. La policía estaba bajo mucha presión, debido principalmente a los esfuerzos de Tim Blackman y el modo en que consiguió someter al gobierno japonés a la presión política. La enorme cobertura de los medios y la intervención del primer ministro británico, transformaron la investigación en uno de los mayores casos de personas desaparecidas de la historia japonesa. Aún así, no consiguen información nueva. Los empresarios japoneses que dirigen estos bares y clubes no quieren verse involucrados con la policía. Y había un montón de antiguas chicas de último lugar al que irían, si tenían algún tipo de información, sería a la policía. Si acudes a la policía, lo primero que hacen cuando llegas a la comisaría es pedirte los papeles. Te piden la tarjeta de extranjero. Por tanto, tendrían miedo de ser deportadas. Tim se da cuenta de que si quiere seguir el rastro de Lucy, debe emplear nuevas técnicas. Abriendo una línea telefónica, esperábamos conseguir una información que de otro modo sería imposible obtener. Recibieron más de 100 llamadas casi inmediatamente. Varias de las llamadas son de las chicas que trabajaban como chicas de compañía en los clubes de Roppongi. Tuvimos varias llamadas y me encontré a mí mismo hablando con chicas que me contaban las experiencias que habían tenido cuando habían salido con un tipo con un coche muy potente que las había llevado a la costa y que después habían ido a un apartamento donde habían cenado o bebido un vino muy especial. Una y otra vez, todas estas mujeres describen cómo después de beberse aquella bebida, cayeron inconscientes. Se despertaban al día siguiente y se sentían fatal. De la noche podían recordar una pequeña lucecita roja de una cámara. Al volver a Tokio estaban enfermas durante unos cuantos días. Muchas de las jóvenes describen al hombre que las acompañaba en el Dohan como un japonés cercano a los 50, adinerado y bien vestido. La policía intensifica sus investigaciones en los clubes de Roppongi y reabre cualquier informe criminal que incluya la violación o el abuso de chicas de compañía. La madre de Lucy, Jane Starr, habla con Dave Davis, un agente retirado de la policía metropolitana británica, para que se una a la búsqueda de su hija. La primera cosa que uno podía esperar es que se echara un vistazo a las acusaciones y no es nada del otro mundo en las que un japonés o cualquiera fuera acusado de haber drogado, secuestrado, violado y demás. Ese es el procedimiento estándar de la policía. Pero teniendo en cuenta que había entre 80 y 100 detectives en el caso, les llevó un poco de tiempo ponerse a funcionar. No obstante, las leyes de privacidad japonesas todavía suponen un gran obstáculo para Tim en la búsqueda de Lucy. Teníamos un problema serio. Lucy había hecho llamadas desde un teléfono móvil. Debería haber sido posible rastrearlo. Tim y Sophie piden ayuda directamente a Derry Irvin, ministro de justicia británico que visita Japón, con la esperanza de que su experiencia jurídica pueda ayudarles. Les convenció de que una investigación policial era también confidencial y privada. Y que, por tanto, investigar teléfonos móviles durante una investigación policial no suponía una contravención de la privacidad de la gente. Ahora, gracias a la posibilidad de rastrear el lugar desde el que Lucy realizó las llamadas el día de su desaparición y a la información obtenida de la línea telefónica, la policía tiene un nombre. Yoji Obara, de 48 años de edad. Los investigadores lo arrestan en su casa de Tokio. Tener al sospechoso principal bajo custodia y a los agentes más veteranos preparándose para interrogarlo supone un gran avance en el caso. ¿Cómo conociste a Lucy Blackman? Vamos, dímelo. Sin comentarios. No obstante, para el profesor de Derecho y fiscal retirado, el doctor Takeshi Tuchimoto, la negación de Obara puede perjudicar al caso. Tenemos un índice de condenas de más del 99%. Lo crean o no. Esto se debe a que en Japón los jueces suelen decidir si el acusado es culpable o inocente en función de las pruebas aportadas durante la confesión del reo a la policía. Mientras los interrogadores lo presionan para obtener la crucial confesión, el resto de agentes del equipo empiezan a registrar las propiedades de Obara en busca de pistas que les conduzcan al paradero de Lucy Blackman. La policía inspeccionó varias de sus propiedades en todo Japón. Y encontraron cantidades enormes de material. Entre una pequeña farmacia de medicamentos, la policía identificó varios botes de cloroformo que podría haber sido usado para dejar a una persona inconsciente. Se descubrieron entre 4.000 y 5.000 vídeos que fueron confiscados por la policía para su análisis. Después los investigadores encontraron un rollo sin revelar. Una vez que lo procesaron, descubrieron que contenía varias fotos de Lucy Blackman en el apartamento de Obara y en la playa. ¡Muy bien! Obara no tiene otra alternativa que admitir que había conocido a Lucy Blackman. ¿Estuviste con Lucy Blackman el día que desapareció? Sí. Eso no lo estoy negando. Admitió que se había reunido con Lucy en el club y que la había invitado a salir. Fueron a su casa de la costa y le sacó fotos a la orilla del mar. Admito que cenamos y que bebimos algunas copas. Él no negaba haber estado con ella en el apartamento, pero negaba haber tenido algo que ver con su desaparición. La dejé en la estación de tren y se marchó. ¿Cuándo se marchó, señor Obara? ¡Díganos a dónde iba! Mientras Joji Obara permanecía en silencio, la policía investigó su pasado. Obara es un empresario millonario y seductor. Además de proceder de una familia adinerada que hizo fortuna gracias a las alas de juego, él amasó una fortuna personal gracias a la promoción inmobiliaria. Desde fuera, parece un magnate extravagante con una flota de coches de lujo. Pero aparte de eso, no se sabe mucho más. El carácter y la personalidad de Joji Obara son en gran medida un misterio. Hay muy pocas fotos, casi ninguna, de él después del colegio, después de la infancia. Con Obara manteniéndose perseverante y callado en los interrogatorios, los investigadores continúan la inspección de sus posesiones para encontrar más pruebas en su contra. Encontraron muchos cuadernos en los que registraba sus encuentros con mujeres que iban desde la actualidad hasta su juventud. Había algunos nombres allí. No siempre podían identificar a las personas involucradas, pero en algunos casos pudieron. En un diario inquietante, Obara había garabateado. Demasiado cloroformo. Lucy Blackman, de 21 años, ha desaparecido mientras trabajaba como chica de compañía en Tokio. La policía ha montado una de las mayores investigaciones criminales de la historia japonesa. Cuatro meses después de la desaparición de Lucy, tienen a un sospechoso principal bajo custodia, un seductor adinerado llamado Joji Obara. En la búsqueda de Lucy, la policía estudia detenidamente los diarios de Obara que contienen cientos de nombres de mujeres. Al lado de un hombre hay garabateada una entrada inquietante, demasiado cloroformo. El nombre es Carita Ridgway. La policía profundiza en la investigación y hace un descubrimiento escalofriante. Carita Ridgway estaba trabajando como chica de compañía en Tokio en 1992. Una mañana su hermana recibe una llamada en la que le comunican que Carita está en el hospital. Se apresura en llegar para descubrir que su hermana está muy enferma. Un hombre que se hacía pasar por señor Nisheida la había llevado al hospital. ¿Sabe exactamente qué le ha pasado? Creo que ayer por la noche comió ostras crudas. Comió ostras crudas, entiendo. Había salido la noche anterior a una cita con un cliente y él explicó que aparentemente Carita había comido una ostra cruda que le había causado un fallo hepático devastador. Tras 12 días en el hospital los médicos decidieron que no había nada más que pudieran hacer. El 29 de febrero de 1992 su familia estuvo de acuerdo en desconectar la máquina que la mantenía con vida. La policía en aquel momento no investigó el caso. Más tarde, ocho años después en el año 2000 y tres meses después de la desaparición de Lucy el caso Blackman aparece en la portada de los periódicos australianos. El antiguo novio y prometido de Carita estaba en Australia y leyó sobre el caso de Lucy Blackman y el arresto de Joji Obara en un periódico australiano. Inmediatamente se preguntó si había una conexión. A pesar de que Carita Ridgway fue incinerada en 1992 todavía existía una prueba crucial. Sorprendentemente el hospital había guardado una muestra del hígado de Carita por tanto pudieron cogerlo y analizarlo una vez más y encontrar restos del cloroformo que había sido utilizado. Los detectives tenían ahora otro elemento en la investigación de Joji Obara y una posible pista crucial de lo que podía haberle pasado a Lucy Blackman. La policía vuelve a la vasta colección de vídeos en busca de pruebas y hace un descubrimiento espantoso. En un sinfín de cintas se ve como Obara enmascarado administra cloroformo y después viola a sus víctimas inconscientes. En Japón violar a mujeres inconscientes se le llama Jungokan y es un acto practicado por fetichistas sexuales. En una de las cintas de Obara salen a la luz las causas de la trágica muerte de Carita Ridgway. Finalmente la policía japonesa encontró un vídeo en el que Joji Obara viola a Carita Ridgway y pudieron demostrar que la causa de la muerte no fue una ostra en mal estado sino las drogas que Obara le suministraba para dejarla inconsciente y poder violarla. La policía sabe que se enfrenta a un violador y asesino en serie. Acusan a Obara de la violación y asesinato de Carita Ridgway y de la violación de otras ocho mujeres. Las noticias llegan a la familia Blackman. Estaba leyendo aquello al igual que lo hacía todo el mundo y pensaba vaya este tío es realmente raro pero no pensé que había sido el asesino de Lucy solo porque estaba borrando aquello de mi memoria. Tim regresa al Reino Unido tras la decisión de abandonar Tokio en septiembre de 2000. Además de haber recibido donaciones anónimas ha gastado decenas de miles de libras buscando a su hija. Está deprimido y exhausto. Las pruebas que sugieren que es posible que Lucy nunca hubiera abandonado el apartamento de Obara presentan un panorama desolador. En el disco duro de su ordenador encontraron búsquedas que había realizado cosas como ácido sulfúrico e información sobre cómo deshacerse de un cadáver. Los investigadores repasan los movimientos de Obara en la época en la que Lucy desapareció. Hola, hola, la persona con la que estoy, una mujer, ha tenido una sobredosis. ¿Qué hago? El rastreo de las llamadas de la casa de Obara desvela que el 2 de julio realizó varias llamadas a hospitales de la zona pidiendo consejos sobre qué hacer con una víctima de sobredosis. Sí, intentaré eso. El 3 de julio el portero de su bloque llamó a la policía para quejarse de ruidos extraños procedentes del apartamento de Obara. Tuvo una pequeña discusión con el portero de su bloque de apartamentos y dos policías locales acudieron y llamaron a la puerta. ¿Podemos hablar con usted? No, váyanse. Lo describieron como muy agitado y sudoroso. No quería dejar pasar a la policía. ¿Por qué no dejaste entrar a los agentes el día 6 de julio? Estaba alicatando mi baño y quería ducharme. No era muy apropiado. Les dijo que se marcharan de forma agresiva. Váyanse. O llamaré a mi abogado. A pesar del comportamiento extraño de Obara en aquella ocasión, los agentes carecían del poder para llevar a cabo ninguna acción inmediata. La policía solo puede entrar en una vivienda en el caso de que observe un quebrantamiento evidente de la ley. Por ejemplo, si hubiera una mujer gritando en el interior pidiendo auxilio. En la visita al domicilio del señor Obara, los agentes debieron juzgar que no era necesario o que quizá habían sido engañados por el señor Obara. Han pasado siete meses desde la desaparición de Lucy. Obara lleva bajo custodia 18 semanas. La policía amplía sus investigaciones a los alrededores del apartamento de Obara situado al lado del mar. Sobrepasan la línea de los árboles y van más allá de las rocas hasta una cueva con vistas a la bahía. En la boca de la cueva encuentran una bañera boca abajo. Estaba sentado en casa viendo las noticias por la tele y aparecieron todas esas sábanas azules. Estaban recuperando algo de la playa. De debajo de la bañera recuperaron varias bolsas que contenían partes de un cuerpo y bloques de cemento. Imagino que todo el mundo sabía que se trataba del cuerpo de Lucy pero yo no creí que se tratara de su cadáver. Cuando los forenses rompen el cemento encuentran un cráneo humano. Empleando el registro dental se confirma que los restos son de Lucy Blackman. Y ese fue el primer y único momento en el que realmente creí que se trataba de Lucy y fue en los últimos momentos de la recuperación de su cadáver. La larga búsqueda de Lucy Blackman ha llegado a un final desgarrador. La lucha para llevar a su asesino ante la justicia está a punto de comenzar. Sin embargo Joji Obara niega todos los cargos de los que se le acusa. Muy bien ¿y qué pasa con esto? El 7 de julio descuartizaste el cadáver de Lucy en el baño y lo enterraste en la cueva. No voy a hacer ningún comentario. Al no obtener una confesión el trabajo recae en el equipo forense que debe empezar a reunir pruebas de los restos de Lucy. Una prueba está clara la herramienta para desmembrar el cadáver de Lucy. El patólogo forense el doctor Masajico Bueno lo explica. Las secciones transversales de los cortes son irregulares llenas de cortes dentados muy juntos. Cuando se utiliza una sierra el espacio entre cada corte irregular es ancho porque el movimiento que se realiza al cerrar es amplio. Sin embargo cuando se usa una sierra eléctrica el movimiento incluye muchas vibraciones por tanto la superficie del corte es muy dentada. Los tickets encontrados por la policía confirman que Obara adquirió una sierra eléctrica solo unos días después de la desaparición de Lucy. Pero aparte de eso no hay más pruebas relevantes. No pudieron establecer la causa de la muerte de Lucy no pudieron establecer exactamente cuándo murió o dónde murió no había una pistola humeante no había pruebas de ADN por ejemplo pelo o semen de Obara en los restos de Lucy y la razón era que el cadáver que había sido descuartizado había estado en el suelo durante siete meses en ese suelo húmedo y arenoso y simplemente no se encontraba en las condiciones apropiadas para recoger muestras y determinar qué la había matado la investigación ha sufrido un gran revés inmediatamente empiezan a surgir preguntas como por qué la policía no encontró el cadáver antes alguna gente ha sugerido que la policía sabía dónde estaba el cadáver desde bastante antes porque habían inspeccionado la zona con perros porque no habían encontrado el cuerpo podría ser que lo supieran y que lo dejaran allí porque querían que yo y Obara los llevara hasta él querían que confesara entonces todavía niegas los crímenes sí lo niego todo si hicieron eso calcularon mal el caso de la acusación tendrá que ser construido sobre las sobrecogedoras pruebas circunstanciales que habían recopilado en contra de Obara de acuerdo con la acusación 10 o 15 años era un secuestrador en serie y un violador de mujeres a las que él drogaba y violaba mientras estaban inconscientes las llevaba a ese apartamento que tenía en la ciudad de Susie bien por favor entrarían y él encargaría comida les ofrecería algo de beber ¿quieres beber algo? sí gracias animaría a las chicas a probar un extraño vino que les diría que procedía de la India o de Filipinas para justificar el sabor raro de ese vino con un chorro de drogas da buena suerte bebérselo de un trago de un trago si no mala suerte ¿entiendes? salud salud la acusación alegó que Obara había dejado a luz inconsciente de ese modo la noche del 2 de julio de 2001 Lucy hey 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 yo yo Obara es acusado del secuestro de la violación que la condujo a la muerte y de la ocultación del cadáver de Lucy Blackman además se enfrentará a otros 8 cargos por violación y al asesinato de Carita Ridgway el 3 de julio de la violación el 3 de julio se declara inocente de todos los cargos se fija el juicio para noviembre de 2003 Tim y su familia tendrán finalmente el anhelado juicio pero durante el mismo Tim se ve envuelto en una controversia que pone a la opinión pública en su contra y divide y divide a su familia el cadáver descuartizado de Lucy Blackman de 21 años ha sido encontrado en una cueva al lado del Pacífico y es llevado a Tokio George O'Bara un seductor millonario y solitario es acusado del secuestro violación y asesinato de Lucy además se enfrenta al asesinato de la chica de compañía australiana Carita Ridgway además de a 8 cargos distintos de violación el juicio comienza en noviembre de 2003 con una cobertura mediática intensa para la familia de Lucy Blackman es una experiencia apabullante me habían preguntado muchas veces cómo creía que iba a ser y fue una experiencia tan surrealista que nos sentíamos como si fuéramos extras en un en un reality show ¿sentí rabia? no, no sentí rabia ¿quise saltar sobre él y apuñalarle? no, no quise saltar sobre él y apuñalarle fue un sentimiento mucho más extraño en cuanto empieza el juicio el abogado defensor de Obara Yasuo Shionoya inmediatamente arremete contra el montón de pruebas circunstanciales este caso es un caso muy difícil hay enormes diferencias entre la acusación y la defensa por ejemplo no sabemos la causa de la muerte de Lucy Blackman resumiendo hay muchas cosas que no sabemos y hay muchas áreas en las que no podemos esclarecer los hechos la defensa sostenía que no podían probar eso no hay pruebas de que nuestro cliente como ustedes afirman violara asesinara y descuartizara a esa mujer todas eran pruebas circunstanciales los abogados defensores hicieron todo lo que pudieron para exponer explicaciones alternativas para todas aquellas pequeñas pruebas circunstanciales para los Blackman el juicio es increíblemente doloroso ya que los jueces escuchan las pruebas durante una corta sesión al mes los progresos son agonizantemente lentos nos habían advertido muchas veces de que el juicio iba a ser prolongado y que iba a llevarse a cabo durante un dilatado espacio de tiempo no había imaginado que se trataría de tantísimo tiempo el 30 de septiembre de 2006 tras tres años de juicio tiene lugar un giro inesperado cuando Joji Obara hace una oferta a los padres de Lucy Blackman me habían dicho algún tiempo antes que me esperara algún tipo de oferta de enmienda por parte del acusado y había dicho eso suena un poco raro la defensa en nombre de Obara ofrece a Tim y a su ex mujer más de 450.000 libras a cada uno en los juicios criminales japoneses a veces sucede que el demandado que está siendo declarado culpable paga una cierta cantidad de dinero a la víctima a modo de disculpa para mejorar las cosas la razón por la que pagó el dinero se debía a una obligación moral su posición es que no es responsable en términos jurídicos por ejemplo en el caso de Lucy Blackman dijo que tenía una obligación moral porque su invitación a ir a su casa había tenido como resultado una muerte trágica Tim acepta la oferta pero la madre de Lucy Jane Stair la rechaza y critica públicamente la decisión de su ex marido Jane decía que los fiscales habían dicho que no aceptaran ningún dinero en aquel momento pero él lo aceptó cuando aceptó ese dinero ¿qué pensaste? no pude comprender como un padre podía coger el dinero antes del final del juicio de alguien como Yoji Obara creo que moralmente no está bien pensé que dado el trauma y todo por lo que estaba pasando la familia debía aceptar el dinero y es lo que hice El 24 de abril de 2007 tras un juicio que se había prolongado cuatro años el tribunal formado por tres jueces llega a un veredicto Tim y Sophie Blackman están al fondo del juzgado cuando emiten el veredicto hay una enorme cantidad de filas de sillas que caen al suelo mientras los periodistas se apresuran a salir por la puerta no sabíamos qué pasaba Yoji Obara de 55 años de edad es declarado culpable de los ocho cargos de violación y de la violación y asesinato de Carita Ridgway sin embargo es absuelto de los cargos relacionados con Lucy Blackman Sentimos que en muchos aspectos no se ha hecho justicia con Lucy La familia de Lucy está muy decepcionada hoy eso creo pero debo pedir a la familia que entienda la decisión del juez En un primer momento Sophie y yo estábamos muy afectados y atónitos de que pudieran coger todas aquellas pruebas que estaban allí y llegar a esa conclusión Pero el veredicto relacionado con Lucy Blackman es inmediatamente recurrido por la acusación El 16 de diciembre de 2008 se emite el veredicto de apelación Yoji Obara es declarado culpable de secuestrar a Lucy Blackman de descuartizarla y de esconder el cadáver Esta ha sido una experiencia angustiosa no solo hoy sino durante ocho años pero finalmente tenemos dos veredictos de culpabilidad y una sentencia por los terribles crímenes que Obara cometió contra mi maravillosa Lucy Yoji Obara pasará el resto de su vida entre rejas pero para la familia de Lucy la sentencia nunca curará las profundas heridas emocionales que les ha causado Creo que el primogénito siempre es muy muy especial Yo era un joven de 26 años cuando ella nació Hay una foto de ella conmigo andando por un camino cuando ella tenía aproximadamente 18 meses con esa pequeña cabecita rubia justo aquí y todo lo que puedo ver es ese trágico camino y todo lo que puedo ver